qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy es día 20 de mayo el día que supuestamente iba a salir el exploit el mira gen para playstation 4 versión 5.01 o 505 que decían que era exactamente igual el cual ya estaba totalmente funcional pero pues ha llegado el día 20 pues yo estaba pendiente toda la mañana aunque al cambio horario desde luego pues aquí son ya las 7 de la tarde ahora mismo estoy grabando y bueno pues la noticia han empezado a moverse ahora vale entonces la primera noticia que hemos tenido prácticamente todo el mundo ha sido a las seis cuartos de la tarde desde el twitter de hidroje que dice que el lanzamiento de la comunidad de playstation 4 vale vendrá pronto en unas pocas semanas o quizás menos recuerde expected de es el único desarrollador que va a elegir cuando liberarlo la paciencia es la clave y dice que estoy seguro que el equipo de desarrollo no puede esperar para liberarlo o sea que están todos deseando liberarlo y como no aquí pues varios mensajes este es el primer twitter que hemos visto donde ya nos ha confirmado que no va a salir vale pero bueno las diferentes los diferentes escenas las diferentes páginas las diferentes personas que siempre están haciendo esto moviendo esto mirando esto pues han ido como no todo dando la noticia de esto ha sido a las seis y cuarto de la tarde y a las 6 y 43 de la página lightning mod pues también ha dicho pues que el proyecto mira está disponible en versión para desarrolladores y lo único que han hecho es liberar una versión como digo solamente para desarrolladores no tiene ningún usuario perdón no tiene ninguna utilidad para el usuario final vale no tiene absolutamente nada simplemente para aquel que los desarrolladores pues que vayan probando y demás vale que sería este aquí el proyecto mira 1.0 que también pues matthew a las 7 y 3 veis que han cuartito de hora después han ido prácticamente uno detrás de otro pues también nos dejaba un link hacia youtube donde tenemos para descargar este bueno estos datos para aquellos desarrolladores que quieran ir probando vale vamos a todos y la página de español y nos dice gracias a todo este este lanzamiento inicial de mira para todos los desarrolladores futuros para continuar esta fue la sorpresa del 20 de mayo de 2018 y gracias por las contribuciones bueno recordar que dijeron alguien dijo que sí que saldría el día 20 efectivamente ha salido el día 20 pero no como esperábamos que simplemente esperábamos por ejemplo un exploit un gen pues para cargarlo en una sp8266 ya sabéis el chip este con el cual hice el vídeo para la la versión 455 de playstation 4 simplemente unas dns como usamos por ejemplo el de retro gamer para acceder al gen y activarlo en nuestra consola eso no ha sido ha sido simplemente los datos y seguimos ya por último pues viendo el hidrogen pues nuevamente ha cogido una imagen de especter de donde dice que está trabajando en las actualizaciones para mejorar la estabilidad y que seguramente estará disponible a mediados de junio entonces estamos hablando de unos 20 días no estamos a día 20 de mayo pues supongamos que lo saca en la primera semana o la segunda semana de junio los primeros 15 días digamos que son unos 25 30 días más vale poco más así que prácticamente digamos un mes hemos dicho 10 días bueno vamos a poner un mes porque esto se puede retrasar más entonces que tenemos que hacer ahora pues simplemente esperar estas cosas pues lo mismo ha dicho a mediados de junio que lo mismo el lunes pues ve que la estabilidad de lo que está desarrollando es bastante buena y lo suelta o incluso puede pedir beta tester para ir probando no sabemos cómo va a ser simplemente que esperando y como os dije yo en el en el otro vídeo donde anunciar noticias yo no voy a ser el primero que voy a coger un dato lo voy a descargar y venga lo voy a probar vale así a lo loco vale voy a hacer un vídeo me voy a esperar voy a ver cómo queda cómo se hace cómo no se hace la estabilidad que tiene demás os daré la noticia de que está liberado lógicamente y después me pondré a mirar y a investigar en el momento que esté todo bien ya sabéis coger un tutorial para todas aquellas personas que quieren instalarlo ya sabéis los tutoriales siempre fáciles para que no tenga ningún tipo de problema así que nada simplemente esperar a que expecte pues lo saque una vez que lo saque pues lo estaremos trayendo estoy haciendo este vídeo ahora mismo que de las siete y veinte de la tarde lo mismo este vídeo lo ves luego a las diez de la noche y ya ha salido algo nuevo vale esto ya sabéis que esto se va actualizando esto no hay que hacerle mucho mucho caso a los vídeos detallado de días y horas detallado porque suele pasar esta cosa porque dice que por ejemplo iba a salir el día 20 no ha salido y yo te estoy diciendo a las siete y veinte ni nada y a lo mejor a las diez de la tarde de la noche ha salido algo vale así que no hay que no hay que enseñe sea un horario frío y decir no es que tú has dicho tal hora y expecte de ha dicho el día 20 vamos a darle un tiempo aquí esto ya sabéis que esto no debemos obligar a nadie porque su trabajo lo pueden lanzar cuando quiera y como y así que eso chaval simplemente hay que esperar en el momento que lo tenga lo liberará simplemente ya sabéis que todo el twitter se va a llenar de la misma noticia y nada vamos a esperar novedades nos vemos en el siguiente vídeo como siempre